Antes hablábamos mucho Antes pensábamos lo mismo Antes yo te esperaba Pero ahora estás solo Si todo cambió Te esperaba por las noches Para empezar conversaciones Pero conociste a alguien Y ese alguien no soy yo Y todo cambió Todo cambió Cuando él no estaba Cuando lo esperabas Ahí estaba yo Pero todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Para nosotros Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió